La misericordia del Señor Es eterna, aleluya La misericordia del Señor Es eterna, aleluya Diga la casa de Israel Su misericordia es eterna Diga la casa de Aarón Su misericordia es eterna Diga los que temen al Señor Su misericordia es eterna La misericordia del Señor Es eterna, aleluya La diestra del Señor es poderosa La diestra del Señor es nuestro orgullo No moriré, continuaré viviendo Para contar lo que el Señor ha hecho Me castigó, me castigó el Señor Pero no me abandonó a la muerte La misericordia del Señor es eterna, aleluya La piedra que desecharon los constructores Es ahora la piedra angular Esto es obra de la mano del Señor Es un milagro patente Este es el día del triunfo del Señor Día de júbilo y de gozo La misericordia del Señor es eterna, aleluya Día de júbilo y de gozo